Hola, muy buenas a todos y nada, iba a pasar revista acerca de los mensajes que me habíais dejado, este es el segundo vídeo del mes de junio y quería empezar por el mensaje de Belbel que dice quizás hacen tan malas las series para que las vea la mínima gente, para ellos el dinero no es nada, por karma deben contar ciertas verdades disfrazadas de ficción pero seguro que aún así les molesta tener que hacerlo, pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, si no, no tiene sentido, de hecho la serie Outer Reins me dijo un miembro, voy a echarle un vistazo, tiene que estar interesante no, de verdad que la serie es bastante lenta y dura de ver porque no sucede gran cosa, es todo misterio y misterio pero no tiene ningún sentido y hay veces que si aún dijeras continuamente misterio dice bueno pero una historia ahí muy difícil de seguir, muy difícil de seguir, yo intenté seguirla tomándome la cerveza pero ni aún así yo no podía, no podía verlo, me costó bastante, al final lo hice la segunda temporada fue horrible y totalmente de acuerdo, el tema del karma yo creo que creen en el karma y yo creo que deben de quedarse con la conciencia tranquila porque si no lo hacen yo creo que saben que hay algo de hecho esto es como astronauts going wild ¿no? donde le dicen a los astronautas oye jura encima de la biblia que tú has ido a la luna y salen corriendo a ellos no les cuesta nada coger y decir pues mira pongo la mano encima de este libro y lo digo y ya está me cuento una mentira, no lo hacen en el fondo yo creo que saben que hay algo que está por encima que les va a dictar sentencia yo no voy a decir esta religión o la otra o... pero yo creo que ellos saben que hay algo por encima de nosotros y que los están viendo y sobre todo en estos puntos de poder que influencian a tanta gente, yo creo que deben de quedarse con la conciencia tranquila, así que totalmente de acuerdo, el karma es una pieza muy muy importante así que vamos a pasar al segundo mensaje que es el de Guillem, buenísimo, de hecho mire la serie para poder ver el vídeo, Fallout ¿eh? no es Outerrange, ¿cómo lo haces para ver todos esos detalles? bueno, en realidad siempre he sido un poco cinéfilo, sobre todo de pequeño y las películas que me gustaban curiosamente tenían mensajes ocultos pero claro, yo no lo veía a través de un prisma de... estoy viendo mensajes ocultos por ejemplo, el show de Truman lo habré visto decenas de veces pero en el momento que realmente desperté y no estoy hablando de 2010 cuando hablas de tema ovnis eso no es despertar llegaría a decir 2016, 2017 cuando realmente hice la chispa de conectar y despertar y demás ahí es donde empecé a verlo todo nítido, fácil, simple lo ponían una detrás de otra depende qué serie o depende qué película y lo veía claramente de hecho yo creo que hay mucha gente que lo ve lo único que yo, yo creo que doy voz a la gente más que otra cosa, yo creo que hay mucha gente que ve lo que yo pero sí, en el momento de despertar es cuando empiezas a ver todo de hecho mi mujer a veces ve cosas me lo enseña y digo, ostras, es verdad y eso es porque hay mucha gente que ve las cosas lo que obviamente quizás no tienen una plataforma donde se muestran y demás pero yo llegaría a decir que sí siempre lo he tenido ahí a la vista y mucho tiempo no lo he visto o lo he visto pero no me he fijado no es lo mismo ver que fijarse en el momento que te fijas ya la cosa cambia así que voy a pasar al siguiente mensaje que es de León Tortuga del vídeo de Eminem no podemos negar que tiene un flow de otro mundo salud y alegría Rafa totalmente, ya nos está diciendo que está conectando con con otros seres no podemos negar que tiene un flow de otro mundo totalmente llegaría a decir que no podemos tener la certeza ni de que sea Eminem el que esté cantando igual están conectando con él de otra forma hace años decir que podríamos ser parte de una simulación y que están conectando ciertos avatares con nosotros o mejor dicho nosotros somos avatares de otros seres de otros mundos parecería rocambolesco pero a la velocidad que va la tecnología avanzando y vemos los videojuegos y demás te das cuenta de que eso es una posibilidad muy real ¿cómo podría estar nuestra tecnología? 100 años más avanzada de lo que está ahora pues hay gente igual que lo tiene miles de años y pueden haber creado pues un mundo para literalmente disfrutar de de lo que tienen que hacer que no pueden hacer en su mundo y lo hacen aquí y quizás cuando nosotros nos vamos a dormir ellos viven su vida en su otro mundo esto es algo que sucede en grande fausto cuando tú te conectas se despierta ¿no? pero bueno tiene un flow de otro mundo literalmente lo dice lo dice tantas veces 6, 7 incluso 8 veces y seguro que si buscas encuentras más veces que te lo está diciendo que hay otros seres de otro mundo que le están dando voz a él y por eso tiene lo que tiene pero bueno haya su conciencia a ver qué tal de hecho algo que me tiene a mí un poco pensativo es el tema de cuánto tiempo va a estar rapeando lo vamos a ver de abuelo rapeando porque fíjate todos los que dicen haber hecho el pacto con el diablo fíjate hasta qué edad siguen tocando los rolling stones y demás cuidado de hecho rocos y freddy hizo un documental también y dijo que había hecho un pacto con el diablo y lo tienes por ahí como un conejito abuelito el tío está por ahí dando guerra diciendo que había hecho un pacto con el diablo también así que miren me parece que lo vamos a tener con un bastón por ahí rapeando ya lo verás no sé por qué pero lo tienen ahí hasta la saciedad el diablo con su pacto lo tiene hasta las tantas por allá el abuelillo así que vamos a pasar hacia el próximo mensaje que es el de tierra recta que dice tal como dijeron que hacia abajo había un camino y aquí está hablando de la serie Mel's Hole pero me habló de un libro de los navajo que hablaban precisamente de eso que se podían ir a distintos mundos hacia arriba y hacia abajo también decían que hacia arriba había un camino pero tal como desplazándonos hacia abajo teníamos el inconveniente de mutar hacia arriba ocurría exactamente lo mismo también tiene que ver con Mel's Pit ya que investigando un poco sobre el tema he encontrado que se hicieron experimentos con seres vivos metiéndolos dentro del pozo y volviéndonos a sacar y el resultado es que a estos animales se les había reconfigurado los órganos internos si bueno esto es como el chupacabras si no si no recuerdo mal un tema muy muy parecido también hubo un punto en el que en este libro los navajo relatan que ellos contactaron con unos seres muy evolucionados como si fuesen dioses que prepararon este mundo para ellos estarían los navajo hablando de minas de los dioses estamos en un plano terraformado adaptado para que nos sintamos cómodos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo cualquier animal aquí en este mundo tiene su su presa y su amenaza quiero decir nosotros hasta cierto punto no lo tenemos si te puedes ir al mar y te puedes encontrar un tiburón blanco y demás pero en tu estado natural solo tienes que temer al ser humano así que parece que todo está muy bien preparado yo tengo la teoría de que vivimos en los restos de una zona altamente minada y nos dejan aquí pues bueno como ya no hay mucho que hacer vamos a seguir haciendo el poco trabajo que queda de forma más diminuta y también les sirve de entretenimiento hay muchas formas de minar y hay una parte que no es todo material es un entretenimiento yo creo que somos parte del entretenimiento de alguien 100% convencido pero 100% y continúa y como sabes también hablaban de las pirámides aunque ellos no las consideraban pirámides sino algo más bien parecido a su casa con alguna tecnología quien sabe si radiactiva o no relatan que crearon ni más ni menos que el sol y la luna y dentro de la prehistórica que nos han vendido las sociedades nativoamericanas conocían ya perfectamente el efecto de la luna en la mujer y en las mareas y el efecto del sol en la vegetación muy interesante el tema de la creación de sol y luna me parecen increíbles y no descartaría que la gran pirámide haya servido para ese propósito pero bueno esto ya son otros temas siempre hemos pensado que las pirámides se colocaran siguiendo la forma de la constelación de Orión pero podría ser que los egipcios crearan esa constelación siguiendo un método parecido al de los navajo ¿es posible que las pirámides sean la forma de ascender? sí de hecho la cultura egipcia ya lo dicen cuando fallecen pueden cruzar el nido celeste y llegar hasta Orión y luego continúa dejo estas preguntas para la posteridad como siempre muchas gracias por tus vídeos Rafa eres de lo mejor de la red muchas gracias ¿qué es? ¿qué es? el firmamento ¿qué son los planetas? lo que es 100% seguro es que tienen una influencia sobre nosotros muy muy alta y se puede ver en la luna el mayor de los relojes el más preciso de todos es el que tenemos sobre nuestras cabezas y sí podemos verlo claramente con el tema de las fases de la luna como los ciclos menstruales de la mujer van perfectamente adaptados a la luna hablando de nativos americanos podemos ver como en México decían que Saturno al hacer su paso a través del sol significaba época de conflicto y de guerra o sea estamos viendo que desde la antigüedad tienen un proceso muy importante para leer el futuro yo creo en la astrología lo que pasa es que hoy en día la astrología está muy contaminada yo creo que hay muy pocas cosas que se pueden tomar en serio de la astrología moderna la gente yo creo que intentan vender mucho humo y tener a la gente entretenida con promesas y cosas que les van a ir muy bien en el futuro pero no son realistas yo creo en la astrología pero yo no sé cuál es la real sí que tengo la certeza y estoy seguro que los antiguos sabían perfectamente cómo funcionaba el mecanismo de arriba y qué significaba cada planeta y qué influencia tenían sobre nosotros 100% convencida pero hoy en día todo lo que ves por la tele y tal no creo que les vaya a funcionar y tomar en cuenta cuidado puede haber gente que lo hagan pero yo desde luego no los conozco me gustaría conocerlos que alguien me me diga cómo va a ser mi futuro y demás pero me parece que las sociedades secretas sé que saben cómo funcionan pero no desde luego lo que ves por la tele pero muy interesante el tema de la astrología tiene una influencia muy importante así que nada muchas gracias por vuestros comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chau chau